Este problema parece que se genera por un conflicto entre la dirección que ordena la configuración del Betaflight y el sentido de giro de los motores que no se ha definido en el Bell Yelly Suite. Se podría cambiar uno de los cables de cada motor de lugar o también podemos cambiar en el Bell Yelly Suite el sentido de giro de los motores. Así espero evitar el posible conflicto que genera esta controversia. Si en un principio el sentido de giro de los motores hubiese coincidido con la configuración del sentido de giro de los motores en Betaflight, pues no hubiese surgido este problema. Ahora enseguida lo pasaremos al Bell Yelly. He preparado el dron para echarle la prueba. Ya. Pues al final sí que hemos solucionado, ya hemos hecho la prueba. Vale, pues pasado por el Bell Yelly hemos solucionado el tema del conflicto de este que había para volar. Ahí está. Perfecto. Ya no tenemos ningún problema. Como veis, ya de categoría. Solucionado el conflicto que había entre el giro de motores del Bell Yelly y la dirección que marcaba el Betaflight. Lo hemos corregido y ya se acaba el problema. Gracias. Gracias. Gracias.